¡Fíjate! 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 ¿Tienes una marita de ángel y el carpeza? ¡Fíjate! Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas De tu cabellosa y siempre brisa tu cuerpo es nerviosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa ¡Fíjate! 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 Por eso es que a mí me gusta cuando se apoquen cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas Es tu cabellosa y siempre brisa, tu cuerpo es tembiosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa mamacita Por eso es que a mí me gusta cuando se apoquen cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita ¡Eso!